Buen día, que nos estén acompañando. Primeramente, gracias a mi familia por acompañarme. A todos los amigos que hoy decidieron dedicar un tiempo a este evento. A los sectores productivos, a los representantes de los organismos empresariales, al sector gobierno, a los diputados que nos acompañan. Y sobre todo, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en este momento. Participar en la 62ª legislatura definitivamente es una gran experiencia, ya que nuestro Congreso se ha destacado por haber construido las reformas que México había esperado por décadas. Ahora corresponde al Ejecutivo aplicar su correcta implementación. Hacer de ellas un instrumento de beneficio para los mexicanos y nuestro país es de vital importancia de la eficiente implementación de la reforma educativa, ya que es un rezago en esta materia que tenemos en nuestro país la causa principal de la situación que vivimos. Los problemas que tenemos en México, gran parte se debe al rezago educativo que tenemos. Invertir en la calidad educativa es prioritario para México. Debemos acelerar este paso, ya que con sus resultados los podríamos esperar en una próxima generación. La reforma energética llega después de tiempos de oportunidad, ya que hoy los precios del petróleo son bajos y su tendencia no se ve a mejorar en lo inmediato. La reforma energética pudo haber llegado desde hace 15 años y en este tiempo haberlo transitado en muchas mejores condiciones, en buenos precios del crudo, pero debido a las erróneas actitudes de los legisladores que solo vieron triunfalismos grupales en esto, llega en momentos complicados y de nuevos grandes competidores. Nuestro clientazo del norte ya se está volviendo potencia petrolera. Cada una de las reformas tiene sus tiempos y sus esfuerzos. Espero por el bien de México, su buena implementación, y debo dejar claro que sigo igual que todos los legisladores de acción nacional en contra de la reforma fiscal, que ha venido a complicar la situación económica y consecuencia social de muchos mexicanos. La iniciativa de presupuesto a seis años que presenté y que fue prácticamente obstruida, en la que estaríamos obligados a diagnosticar, proyectar, programar y dar continuidad a proyectos y programas exitosos para México, plantea que el 70% del presupuesto se ratifique y el 30% se ajuste cada año. En un proceso de presupuesto de seis meses, de tal modo que si hoy tenemos un buen programa de gobierno o un buen proyecto de gobierno, en seis años el presidente que tengamos lo tenga que estar actuando. Esto lo llevaría a asegurar su permanencia e incrementando su beneficio. Hoy se hace un presupuesto a 45 días con muchas improvisaciones que genera dificultades para su ejecución, así como para aterrizar sus beneficios a la sociedad. Hoy se habla de un presupuesto base cero para el próximo año, y considero realmente que mientras no planeemos a largo plazo y programemos, nada va a componer esta manera errónea de presupuestar y de ejecutar los recursos en nuestro país. Desde el inicio de esta legislatura, he buscado cómo solucionar el gran problema de la contaminación de los ecosistemas costeros, esteros y bahías, ya que en ellos cae todo lo que hacemos en tierra, y su contaminación produce enfermedades en la salud humana y en la reproducción y crecimiento de especies del mar. Por lo tanto, afecta a la productividad pesquera. Propuse saneamientos con humedales artificiales, ya que son estanques con plantas endémicas al final de los drenes para que estas plantas absorban los agroquímicos y el agua limpia a los ecosistemas costeros. Y no hubo mucho avance. Propuse también, para ahorrar agua en sistemas de riego, y esta agua que se desperdicia, no contamina los ecosistemas costeros, los sistemas de riego en tiempo real. Sirve para programar la cantidad exacta de agua que ocupa el cultivo, según el ciclo, la tierra, el clima del momento, para evitar desperdicios y brindando los rendimientos óptimos al cultivo.